Seguimos ante desayunos informales y como le decíamos antes de ir a la tanda, vamos a estar actualizando los datos sobre los incendios en el departamento de Rocha, en algunos balnearios, sobre todo la Esmeralda ya se ha trabajado intensamente y la cuenta del SINAE en la tarde confirmaba además que se estaban evacuando en la zona de la Esmeralda a varios de los habitantes. Nos vamos para allí a hablar con nuestro compañero Celso Cuadro. Celso, buenos días. Hola, buen día, ¿qué tal? Saludos para todos. Bueno, efectivamente la evacuación se cumplió tal cual estaba previsto desde ayer en horas de la tarde, lo dábamos cuenta de ello en la edición central de Telemundo, justo cuando estábamos al aire se estaba produciendo lo que era el mayor éxodo, vamos a decir, de la gente que estaba en el balneario y la verdad te diría yo que estaban muy en lo cierto los bomberos, porque nos quedamos y después lo que logramos captar con la cámara de Telemundo, eso es tremendo lo que pasó después, fue la noche, yo te diría la noche peor, porque el fuego avanzó sobre el propio balneario, sobre muchas de las casas que están en el balneario. Pérdidas millonarias a esta hora en lo que refiere a, bueno, casas, pero además también en estructura. Sopló mucho viento lo que pasa, ¿no? Celso. Exacto, exacto, sopló mucho viento hasta las 2 de la mañana que comenzó a llover, cayó un chaparrón de agua de unos 40 minutos aproximadamente, y eso le trajo alivio a los bomberos, a la gente, a los vecinos, muchos vecinos que además salieron a la ruta, porque lo sacaron a la ruta, allí pasaron la noche durmiendo en los vehículos, evacuados con los nervios que ellos conllevan, porque además se sacaba a la Guardia Republicana como estuviera, ¿no? O sea, había que sacar a la gente, porque también el particular se quería quedar para ver qué podía hacer con una manguera, ¿no? O con un balde de agua. Imposible. Y esto fue, era imposible. Nosotros que estuvimos adentro mismo, era una hoguera, realmente, por momentos, el viento rotaba hacia un lado, rotaba hacia el otro, y ya después que les pasó el cortafuego de la calle 54, que nos habían dicho, bueno, si pasa acá, esto es muy complicado, fue el mismo cortafuego que se hizo en el año 2014 y logró ofrecer un incendio muy importante en esa época, pero ahora la pasó en cuatro puntos, y cuando los bomberos lograron establecer lo que estaba pasando, ya había superado más de 100 metros el cortafuego. Por lo tanto, fue tremendo. Nos decías pérdidas millonarias, más o menos, ¿qué se sabe? ¿Cuántas casas, cuántas hectáreas de todo esto se ha quemado? Bueno, más de 2.000 hectáreas, más de 2.000 hectáreas a esta hora. En cuanto a la evaluación sobre el tema de daños en las casas, no se puede hablar todavía de una evaluación de casas, ¿no? De cuántas casas, de la magnitud de las casas quemadas, de cuántas casas. Lo cierto es que ustedes van a ver imágenes ahora, al mediodía, que logramos entrar más temprano, porque la verdad está complicado y no entra nadie al balneario, a ver, no entra nadie. Es un lío permanente en la puerta, porque la gente quiere ingresar a ver cómo está su casa, a ver si su casa se salvó, a ver si se quemó o no. Pero bueno, nosotros logramos entrar hoy más temprano y pudimos hacer una pequeña recorrida por allí. Está trabajando UTE, por supuesto, porque para tratar de restablecer el servicio de energía eléctrica... No hay línea, no hay... Bueno, ahora estamos hablando por teléfono, porque no tenemos señal de LTE, no podemos subir señal para transmitir, no funciona WhatsApp, no funciona nada. Es más, mirá lo que pasó. Los equipos de comunicaciones de última generación, de la policía, de los bomberos, el equipo Tetra, ayer funcionaba a medias, ¿no? Porque funcionan también con servicios de LTE. O sea, hasta en eso estuvo complicado el tema ayer, cuando ingresaban camiones hacia el fuego con mucha gente y había que tener una comunicación fluida, ¿no? O sea, estuvo realmente muy complicado la madrugada. Sí. Igual estamos compartiendo ya imágenes de hoy temprano mientras hablás y evidentemente por lo que decís, entonces la situación aún no está controlada. Bueno, mirá, yo recién acabo de hablar, si vos me preguntás, a ver, ¿qué ves? Yo te digo, veo pequeños focos en algunos lugares, todo muy quemado, todo muy quemado a nivel de monte y demás, y la verdad no veo un foco, iño, importante que sea como lo de ayer, ¿no? Pero a ver, la temperatura se está elevando, hay menos temperatura de todas maneras que ayer, no es el calor sofocante de ayer, pero el Intendente de Arrucha me acaba de decir que para ellos todavía no lo han ni siquiera controlado al incendio, ni siquiera controlado. No sé, es la palabra de las autoridades. Difícil, la lluvia de anoche no ayudó. Claro, pero la lluvia fue 40 minutos nada más y muy escasa, digo, a ver, como para aplacar, como para frenar la locura que se estaba viviendo a las 2 de la mañana, ¿no? Además, si hay viento... Que se estaba comiendo todo, además. Y además, si hay algo de viento como está previsto, eso no va a ayudar en nada tampoco. Bueno, exacto. El tema es el viento que está complicando también y reaviva poco, ¿no? Claro, claro. Permanentemente llega mucha gente allí al puesto de control que hay sobre la ruta para decirle, avisar, ¿no? Que, mirá, se está llevando fuego acá, allá. Hay un helicóptero de la Fuerza Aérea ahora trabajando en los puntos más calientes, se están enfriando. Y bueno, ahora el temor es que se vaya o que haya algún foco que vaya hacia la zona de los monos muy próximo a Punta del Diablo, ¿no? O sea, estaría en esa dirección. Pero te reitero, yo no veo nada como lo que se veía ayer. Pero sí hay muchos focos pequeños, ¿no? Más tarde, cuando además se termine un poco o haga una pausa el helicóptero y que podamos subir el dron desde el mundo para ver cómo está desde arriba, ahí voy a tener un panorama más claro, porque ahora tampoco podemos volar con dron porque estamos trabajando en Forza Aérea, no en el lugar. Claro, están por allí también los helicópteros. Hay un tema importante, muy importante a esta hora. Recién, hace instantes, acaban de liberar la Ruta 9, ¿no? Recién, hace instantes nada malo. Había pila de 3, 4 kilómetros de vehículos. La Ruta 9 cortada a la altura del kilómetro 281, que es la Esmeralda, que permaneció así durante prácticamente toda la madrugada. Ahora ya está liberada. O sea, hay un tránsito muy intenso hacia la zona de Chuy, vamos a decir, ¿no? De vehículos que estaban ahí en el sol de la ruta. Bien, Ruta 9 entonces liberada en estos momentos, pero bueno, va a ser una jornada que vas a continuar allí, Celso, trabajando, porque evidentemente los bomberos todavía tienen mucho para hacer. Sí, 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 hay que recorrer, hay que ver ahora, hay que hacer la evaluación de daños, y bueno, de a poco tratar de que esto se le ponga un punto final, ¿no? Claro. De que es lo que esperan todos los vecinos y mucha gente acá. Fíjate que había casas que estaban prontas para alquilar, casas que inclusive ya habían recibido señas. Recién me contaba un hombre que salvó su vida, a ver, se quedó, pero se salvó de milagro, él y logró salvar un pequeño complejo de cinco cabañas que tiene con bombas a NAFTA, porque como le habían cortado la energía eléctrica, no tenía posibilidades de poder apagar el fuego con las bombas eléctricas, consiguió bombas a NAFTA, él, su madre y su padre, los tres defendieron el complejo y lo lograron salvar. La verdad que, bueno, fue tremendo. Hay un testimonio muy fuerte que lo van a tener al mediodía en Telemundo. Perfecto, Celso. Seguimos entonces viendo todo tu material en las distintas ediciones de Telemundo. Te agradecemos muchísimo. Saludos, saludos. Hasta luego, igualmente. Ayuda, ¿no? Que haya bajado 10 grados la temperatura. Y, bueno, la lluvia de la noche también ayudó, pero fueron cinco incendios con la primera ola de calor que vino, ¿no? Eso es muy importante para tener en cuenta las precauciones de acá en adelante, lo que queda del verano, en las fiestas en particular, con los fuegos artificiales, con los fuegos que se prenden por ahí. Con algo que en Uruguay no está autorizado y lo siguen vendiendo en todos los lugares, que son esas velas que se ponen en una lámpara de papel, que vuelan y nunca sabés dónde van a caer, ¿no? Con todo, con todo, a tener mucho cuidado, porque está hecho un polvorín, claramente, ¿no? Si se prendieron fábricas, si se prendieron balnearios, si se prendieron bosques, se prendió de todo en 48 horas. Tuvimos, sí, tres días de incendios en Montevideo y en el Este, que realmente es muy preocupante. A tener mucho cuidado. Porque, claro, estas cosas son daños inmensos. Insisto, ayudó el clima. Si teníamos dos días más de ola de calor, ¿en qué termina esto, no? Vemos los incendios forestales por el mundo, los daños que causan, las consecuencias que tienen. A tener cuidado. El cuidado que hay que tener. Vamos a compartir ahora...